Nos encontramos a solo siete días de las elecciones que se llevarán a cabo este 3 de noviembre y es imperativo que acude a las urnas ya que todos los miembros de la Casa de Representantes y la mitad del Senado de Oklahoma estarán siendo elegidos. Entre los candidatos, tres son hispanos, por lo que es importante que se familiarice con los candidatos y sus políticas para que de esa forma logremos garantizar la representación de nuestra comunidad. Recuerden, estas son elecciones muy importantes. Vamos a estar escogiendo puestos importantes no solamente a nivel nacional, sino también estatal. Y a partir de hoy a las cinco de la tarde ya no es posible tramitar la petición para votar por correo. Pero si usted ya lo hizo, no espere hasta el último momento. De acuerdo con la ciudad de Oklahoma, el voto puede ser entregado hasta las siete de la tarde del 3 de noviembre. Sin embargo, esto no garantiza que será contado. Para asegurarse que su voto cuente, recuerde entregarlo con una semana de anterioridad o cinco días hábiles. Petey Taylor está demostrando su apoyo al candidato del partido contrario. Después de perder la carrera contra su contingente Tommy Johnson, el tercero, el actual Aguasila ahora ha dicho abiertamente que confía en el demócrata Waylon Qubit, pues asegura que Qubit cuenta con la experiencia laboral necesaria para garantizar su trabajo si es que logra ganar la candidatura. Y el actual comisionado del condado de Oklahoma, Brian Mon, se está postulando nuevamente. Él asegura que continuará con su posición actual sobre los temas como lo son la cárcel del condado y su participación en el programa de educación SHINE. Aunadamente, dice que reconstruirá las calles en la zona este que fueron dañadas durante la construcción de las carreteras de caseta. He trabajado con un gran número de agencias sin fines de lucro que son conocidas por poner un enfoque en la comunidad hispana. Hemos trabajado de la mano para mejorar las colonias que son tradicionalmente hispanas. Otro candidato a este mismo puesto es Spencer Hicks. Hicks se ha puesto entre sus prioridades principales el traer transparencia sobre el uso de los impuestos, pero opuesto a su contrincante, le opina que es necesario cambiar el formato a la junta de la cárcel del condado, pues opina que por el momento están siendo controlados por los comisionados, algo que asegura no debería pasar si se busca transparencia. Ya estamos pagando nuestros impuestos federales para que opere ICE, pero ahora estamos perdiendo nuestros impuestos locales al proveerle a esta agencia con un espacio del cual no pagan renta y al detener a individuos por más tiempo del permitido por la ley. Being charged.